¿Sabes qué te digo? Que tú no eres mayor para mí. ¿Qué? Me has engañado. Eso es lo que ha pasado hoy. Puedes justificarlo como quieras, pero para mí, eso demuestra que eres un inmaduro que no se da cuenta de lo buen partido que soy. Lo siento, Brian, pero me diste la pata. Por favor, vete. Pero Rita... ¡Vete! Deja la llave de mi casa en el Sinfonie. ¿Aquí? No, en el canapé, en el diván. ¿Aquí? No, ¿eso es una cheslón para ti? ¿Aquí? Oh, déjalas en el anaquel. ¿Sabes qué? Toma las putas llaves, no sé de qué coño estás hablando.